Bienvenidos de nuevo amigos de Mister Roboto El día de hoy estamos aquí en una competencia de robótica y vamos a entrevistar a varias personas para saber qué tanto saben de robótica ¿Será que entienden cuando hablamos de un andoi, de un humanoide, de un cyborg o de otros términos? Vamos a ver cómo nos dan ¿Crees que los cyborgs son los humanos del futuro? Sí, 100% ¿Por qué? No tengo la mínima duda Porque es el siguiente paso lógico ¿Por qué quedarnos con nuestro cuerpo lleno de carne de errores? Por ejemplo yo tengo escoliosis, me encantaría si me reemplazan la columna por una mecánica y ya no tengo que sufrir eso Es el siguiente paso lógico No sé qué es un cyborg ¿Un cyborg? Un cyborg No, no idea, cyborg No sé Yo era uno de esos ¿Qué tenía tu tío? Tenía un implante de córnea con un microchip que le permitía ver los colores No ¿Por qué? Los seres humanos tienen características que la inteligencia artificial difícilmente va a poder lograr Lo espiritual es difícil de modelarse desde sistemas artificiales Yo diría que sí hermano, hay muchas cosas que la gente se manda a poner por decirlo así pero bueno la verdad no sé si lo lograrán dominar pero que van en crecimiento eso es exponencial ¿Cuál es la diferencia entre un androide y un humanoide? El androide simplemente es una imitación Una imitación Yo sé que el humanoide tiene características como si fuera un ser humano y el otro no tengo ni idea Androide si no estoy mal es la combinación, o sea yo creo que tiene más porcentaje de máquina que humano Y humanoide más porcentaje de humano que de máquina El androide es alguien que puede ser caminar en dos patas pero no tiene porque tiene la forma humana En cambio un humanoide tiene que parecerse humano Bueno un humanoide es un robot que tiene forma humana y tiene características más que el androide El androide tiene también forma humana pero tiene más de robot El androide tiene inteligencia artificial El humanoide, ay no sé cuál es la diferencia entre el yendo y no tiene Tiene tres tipos de robots según su función Está el industrial Están los industriales Los robots industriales Evidentemente de causa a la industria El doméstico El robot doméstico Sí, como los que tenemos en la casa, una lavadora es un robot Están los robots educativos Los robots educativos son los que nosotros trabajamos nosotros Los militares, los de competencia Sí, tenemos tanto de robótica educativa como los battle bots en Estados Unidos que son muy interesantes Los robots médicos que son los que nos ayudan en los hospitales a hacer las cirugías Un humanoide y un androide Un humanoide y un androide Nooo Claro que no Bueno, si alcanza el mundo a llegar hasta allá Que no creo No No, no Estamos lejos de eso, yo sigo siendo de la vieja guardia Esa pregunta deberíamos hacer a Arnold Schwarzenegger Que recibió en estos días una patada en la espalda en Sudáfrica ¿Será que será Skynet? No sé No sé ¿Quién? Skynet No sé quién es Skynet No sé quién es Skynet